Saludos, ¿cómo están? Muy bien. Un placer. Usted ya ha advertido, en alguna ocasión, del peligro que corre España con la influencia de Podemos de iniciar un camino hacia la volarización para tratar de conseguir que nuestro país se parezca lo más posible a Venezuela, ¿no? Así es. Para los españoles, la contribución del dinero que hizo Hugo Chávez y al partido Podemos ya es conocido, ¿no? Y lo que los españoles no saben es que este dinero viene también de una contribución hecha por narcotraficantes colombianos y narcotraficantes venezolanos. Y eso, por supuesto, es un peligro porque ya le agrega un ingrediente delincuencial peligroso como es los carteles de droga. Está claro que los vínculos de Podemos con el régimen venezolano son evidentes, han trabajado juntos, han recibido dinero, pero han recibido dinero también a través de Rafael Correa, ¿no? Sí, no solo a través de Rafael Correa y sus programas, sino también a través del régimen que presidía Evo Morales, en donde incluso fue condecorado algunos ex primer ministro de España y lo vimos en haciendas de coca donde precisamente se produce la cocaína. Y eso es gravísimo lo que ha estado ocurriendo. Pues incluso yo voy a decir algo ahí, algunos informes de inteligencia que se están trabajando en donde se revela que la reciente visita de Delcy Rodríguez a España, el 20 de enero, cuando se realizó, ella llevaba un promedio entre 20 y 40 maletas y ella, de acuerdo a las informaciones que tenemos, ella iba a entrar con un hombre falso, supuestamente apoyada por un funcionario del gobierno de España en Baraja y sencillamente como se habían prendido las alertas correspondientes, ocurrió lo que nosotros todos ya vimos. Yo creo que es peligroso lo que está ocurriendo en España y en el mundo, porque España se está convirtiendo en la puerta de la droga de Europa y en eso hay que tener mucho cuidado, porque están haciendo un trabajo político, ideológico, pero en el fondo todo esto es un crimen organizado transnacional y los españoles tienen que estar muy, muy alertas con todo lo que está ocurriendo y con lo que está planificando este grupo peligroso. Señor Martín, ¿qué sospechan ustedes que pudieran contener esas 30 o 40 maletas que Delsi Rodríguez introdujo clandestinamente en España con la ayuda del ministro Ábalos? Mira, no se sabe porque por el peso que se presume no era oro ni era dinero, entonces todavía los informes de inteligencia que solo manejan los informes de inteligencia americanos no han determinado algo conclusivo, pero de que algo llevaba la señora y que pasó por territorio español, ocurrió. Y bueno, habrá que hacer las pesquisas correspondientes y todo tiene su momento para dilucidarse. Realmente esos contactos de la izquierda más radical de España no son únicamente con la Venezuela de Nicolás Maduro, como usted bien indica, ha mencionado también a Evo Morales, a Rafael Correa, todo esto se enmarca en el Foro de Sao Paulo, un club en el que hay una serie de países que lo que pretenden es perpetuar sus regímenes y sus sistemas en otros lugares del mundo. Sí, el Foro de Sao Paulo lo fundó Lula da Silva y Fidel Castro. Y después de la caída de Lula da Silva en Brasil, por la justicia brasilera, ellos crearon un tentáculo que se llama el Grupo Puebla en México. Y esto es público, ustedes pueden accesar a las páginas del Grupo Puebla en México y del Foro de Sao Paulo y ustedes van a ver cómo existe un... Primero, quienes se conectan, entre ellos está el expresidente Zapatero que está conectado allí, que es representante español en ese grupo. Pero lo increíble es que publican cuáles son las acciones que van a cometer y ellos tienen un capítulo para España. Ustedes pueden ingresar, eso es de dominio público, en las páginas del Grupo Sao Paulo, del Foro Sao Paulo y del Grupo Puebla, cuál es la estrategia que tienen para España y ustedes van a ver allí, así como también está la estrategia para México. El peligro de esto es que no es un grupo político o internacional que tiene una finalidad de lograr cosas buenas para el mundo, sino es para imponer un sesgo ideológico. El tema es que las vinculaciones con narcotráfico, las vinculaciones con grupos delictivos, tienen que prendernos las alertas a todos. Mucha gente en España puede pensar que el gobierno socialista de Pedro Sánchez se ve arrastrado por la influencia de Podemos, de Pablo Iglesias y todo eso, pero no nos equivoquemos. Usted ha mencionado a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, líder máximo del Partido Socialista aquí, que es el mejor embajador que tenemos frente al régimen de Nicolás Maduro, que el que hemos visto, como usted bien mencionaba, ha fotografiado en plantaciones cocaleras, que es ese gran embajador para estas situaciones. Y hemos visto también como el propio José Luis Ábalos, ministro socialista, era el que facilitaba la entrada de Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Que no se engañe a la gente, el Partido Socialista español tiene contacto directo con estos regímenes, al margen de que sean socios de Podemos. Sin duda alguna, el comportamiento que ha tenido el Partido Socialista español y sus vinculaciones con Podemos los está metiendo en un barro sucio que tarde o temprano tendrán, yo no voy a incluir a todos los miembros de ese partido político, porque es un partido tradicional en España, pero yo creo que los mismos militantes del partido deberían comenzar a revisar y apartar a todos los grupos, a todas las personas que le están haciendo mucho daño a España, le van a hacer mucho daño a España. El problema, o el punto es que como esto es un problema de geopolítica internacional, ya no pertenece a España. El problema de España, el problema de Venezuela, no pertenece a estos dos países porque ya se trata de vinculaciones con el narcotráfico, ya se trata con vinculaciones con el terrorismo y el delito tarde o temprano se va a hacer valer la justicia porque así como Venezuela se convirtió en un aliviadero para grupos terroristas y me refiero a Lesbola, me refiero a la FARC y al ELN, se sabe también que en las embajadas o en las sedes consulares de otros países se emiten pasaportes para estos grupos terroristas, es decir, aquí hay terrorismo, aquí hay narcotráfico y además buscan controlar los poderes de los estados democráticos. Yo estoy seguro que España no va a permitir eso, los españoles no van a permitir eso. Usted mismo personalmente estuvo en España, en el Senado, explicando estas relaciones de los dirigentes de Podemos con estos regímenes, con sus relaciones, su financiación, su posible relación con estos regímenes narcoterroristas y por tanto delincuentes. ¿Cuál es la respuesta que obtuvo usted por parte de los senadores españoles? No, los senadores, por supuesto, preocupados, ellos, investigación y entiendo que después tuvieron unas interpelaciones donde el mismo señor Iglesias estuvo en la interpelación, yo vi la interpelación, descaradamente él negaba todo, el tema es que, claro, ya esto es un tema que le corresponde a la justicia, a la justicia de cada país y a la justicia transnacional universal que es la que nosotros estamos potenciando. nosotros lo que estamos viendo aquí es que, así como han controlado los sistemas de justicia en la mayoría de los países para que no haya la acción de la justicia, estamos tratando de utilizar todos los sistemas judiciales, toda la reserva moral que hay para poder destapar esta olla sucia que se está presentando en nuestro mundo y en España que estamos prendiendo las alertas desde hace tiempo, pero ahora yo le estoy poniendo un ingrediente que yo quiero que sepan que el tema del narcotráfico, el tema de que los carteles de droga hagan vida con estos personeros y sea público es que es hasta descarado y no lo pueden negar porque lo hacen hasta público. La jurisdicción universal está funcionando, la Interpol también, pero como usted bien dice debería ser la justicia española la que tomara cartas en este asunto y no sé por qué nos tememos que parece complicado, como usted bien sabe, este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha intervenido en los procesos judiciales nombrando por ejemplo a una ex ministra como fiscal general del Estado, darle la impresión de que la injerencia puede dificultar esas investigaciones. Bueno, yo creo que aquí la ciudadanía tiene que presionar a hacer una resistencia fuerte y la vía de la denuncia, ustedes como sensores de lo que ocurre, los medios de comunicación, los periodistas, yo me imagino que van a ser más atacados, por lo menos que van a ser vilipendiados, calumniados, pero yo creo que el trabajo de los censores es sumamente importante y la ciudadanía, al final, los buenos se imponen, es un poco doloroso y tarda, pero yo creo que los buenos se imponen. Ya somos atacados y vilipendiados con una ley mordaza similar a la que ustedes sufrieron en Venezuela. Don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, muchísimas gracias como siempre por atendernos en directo desde Miami. Un placer.